Muchas gracias a los que nos sintonizan. Este es su programa, Tú Opina CDN. Hoy conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Discutimos si existen todavía niveles de desigualdad y marginalidad frente a ella. Vamos a la calle y luego las llamadas telefónicas. Señor director, a la calle. A ver qué dicen los amigos. Yo encuentro que no, porque trabajamos todas. Aunque no por el mismo precio, porque la mujer dominicana se queja es por el sueldo que le pagan. Eso es lo que encuentran en diferencia con el hombre. En cierto modo sí. Algunos hombres que se sienten inferiores y creen que maltratando a la mujer, humillándola, abusando de ella, se sienten más hombres. Hay parte que la pueden sorprender eso. ¿Por qué la matitan? Sí. ¿Por qué? Porque hay hombres que la matratan. Porque no valoran lo que tienen. Hay mucha discriminación en la mujer dominicana. El hombre es demasiado machísimo. Hay un machísimo muy fuerte que, imagínese usted, demasiado discriminada la mujer dominicana. Pero se está superando eso. Poco a poco usted verá que se va a superar. Yo no sé, mi amor, porque yo no llevo la vida de otro hombre. Yo llevo las mías. Yo sé que yo no las he discriminado, no sé de otro. Ay, Dios mío. Bueno, ahí estaban las opiniones ciudadanas. La pregunta, la reiteramos. ¿Cree usted que existen niveles de marginalidad, verdad? De aislamiento. De no integración de la mujer. También desigualdad, niveles de desigualdad. ¿Cómo están? ¿Cómo los evalúa? ¿Cómo los mide usted, amigo televidente? Esta es la pregunta en el marco de esta fecha. Día Internacional de la Mujer, que se celebra en muchos países del mundo. Las mujeres de todos los continentes a menudo son separadas por fronteras nacionales, diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas. En todos los países del mundo, incluyéndonos nosotros. Entonces, quisiéramos opinar, quisiéramos escuchar su opinión, su parecer respecto a esto. Saludos, buenas tardes. ¿Quién nos habla? Hola. Hola. Vamos, opinión. Oh, Dios. Señores, la llamada es de inmediato. Hablando de inmediato. Saludos, buenas. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Le habla la licenciada Mónica Sosa de Santiago. Adelante, licenciada. Mire, aquí hay... Yo digo que sí. Hay niveles de... No falta muchísimo, muchísimo le falta al hombre para superar esa marginalidad, esa desigualdad. Sí, señora. Se lo digo porque yo viví 30 años en Europa y allá no se siente esa marginalidad ni desigualdad. Allá el hombre y la mujer entre los dos hacen todo en la casa. Sí, señor. Yo estoy limpiando, el hombre está cocinando. Trabajamos los dos. Es lo que digo. Si yo tengo que salir, el hombre se quede en la casa con los niños. Pero claro, claro. Hacemos todos juntos los dos. Y otra cosa, Vitorino, bien importante en esto. Sí. Que si el hombre trabaja y la mujer trabaja, la familia sube y supera y progresa muchísimo. Ahí está. Que trabajen los dos, ¿verdad? Exactamente, de manera igual. Allá el sueldo es igual que del hombre. Allá si la mujer es la que se va a poner los pantalones, los hombres la aplauden. Pero que desde luego... Mira, si uno supera, supera el hombre también. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, porque la mujer nunca tiene mala fe. La mujer es buena. Sí, sí, sí. Las mujeres no son malas. Malos son esos hombres que no la entienden. Y hay mucho que no... Yo tengo una compañera que estudió derecho conmigo, nos graduamos juntas. Sí. Y el esposo con miedo no la quiere dejar ejercer. ¿Y cuál es el miedo que tiene él? La desigualdad que hay. Ah, mírenlo ahí. Qué machismo puro. Qué machismo. Tiene miedo... ¿Sabe lo que él tiene miedo, doña? ¿Eh? ¿Sabe lo que él tiene miedo? Porque ahí hay... Es de él, pero... No, él no la pelea. Lo que pasa es que es una persona enana. Es una persona pequeña. Ese marido de ella es pequeño de aquí. Exactamente. ¿Me entienden? Tiene el cerebro del tamaño de un dinosaurio, que eran unos animales corpulentos, grandísimos, gigantescos. Y el cerebro era del tamaño de un ratón. Exacto. Del mismo... El cerebro de un ratón, el tamaño del cerebro de un ratón, según los científicos, era el mismo, de ese tamaño, el de los dinosaurios. Correcto. Pese a su... ¿Eh? A su consistencia corporal y todo lo demás, su masa corporal. Entonces comían mucho y pensaban poco. Ese señor no... No es un enano mental. A las mujeres hay que darle alas. Que vuelen. Sí. Que vuelen, que se desarrollen. Que se incorporen. Que se integren. No podemos marginarlas. ¿Eh? Claro. Tú sabes lo bueno que una mujer enamora... Doña, Doña. Sí. ¿Tú sabes lo bueno que una mujer enamora de su marido? A ti se lo digo yo, que tengo 30 años con mi esposo. Dios mío. La vida de color de rosa, todo se te facilita. Sí. Bueno, un abrazo, mi señora. Bueno, bueno. Saludos, buenas. Buenas. Aló. ¿Quién nos habla? Juan José Batista. ¿Niveles de desigualdad persisten y de marginalidad respecto a la mujer? Muchísima marginalidad. Decide alguna, mi jefe, por favor. Paradójicamente, mira, Víctor Hino. Sí. La mayor población estudiantil del país es femenina. Sí señor. La universidad visita los liceos, las escuelas públicas, los centros de estudios técnicos. Sí señor. Y vas a ver, digamos que un 70, cuidado sin más. Sí señor. Me consta. Son femenina. Sí señor. Femina. Sin embargo, si vamos a una empresa y tú encuentras 10 mujeres solicitando empleo y 5 hombres, es probable que solamente 2 mujeres consigan empleo. Sí señor, es verdad. Y los 5 hombres consigan. Hay marginalidad en el ámbito laboral, es verdad. Por otro lado, mira, el problema es más social, no es tanto machismo de los hombres solamente, es un machismo social. Porque fíjate, hace poco yo escuché a una señora recomendándole a su nieta que se estuviera tranquila, que cómo ella se iba a dejar de ese hombre, que el hombre tenía derecho, no voy a decir las palabras porque son muy vulgares, pero hacer tal o cual cosa mientras mantuviera el amor de su casa. Oye, hasta dónde llega la degradación. Sí señor. Entonces, es algo que viene desde la familia y que vamos heredando culturalmente una y otra y otra y otra vez y hay que comenzar desde el mismo hogar. Así es, eso es así, gracias por su aporte, qué bueno este aporte, muy buen aporte. Vamos, señores, vamos a aprender, vamos a aprender. Saludos, buenas, buenas tardes. Sí, ¿cómo está Victorino? Estamos viviendo mi jefe, ¿quién nos habla? Victor Rodríguez, Santiago. Oye Victorino, yo entiendo que, mira, no estamos quejando, pero hemos ido avanzando. Sí. Yo recuerdo que antes el hombre hacía el negocio, la mujer no lo sabía. Y todo eso hemos ido avanzando, obviamente, no al paso que quizás la sociedad lo demanda. O los nuevos tiempos lo demandan. Pero, por ejemplo, aquí hemos tenido dos damas vicepresidentas. Hay ministras, antes eso no existía. Sí señor, sí señor. Balaguer fue que comenzó a poner gobernador. Toda la provincia, ahí sí, en todas las provincias gobernadoras. Pero que no podemos tampoco pensar que estamos estáticos, estamos muy avanzados. Tenemos que avanzar más. Las mujeres también, por otra parte, a veces son, ellas mismas se repliegan, que tú lo sabes. Sí, sí. A veces se repliegan ellas mismas. Las mujeres tienen que entender que ella es un ente importantísimo en la sociedad y abrirse también su propio paso. Es cierto. Porque, por ejemplo, mira lo que hacen. Lo que hacen las mujeres. Ay, sí, es un 35% de la política. No, 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 vamos a fijar ahí, igual que los hombres. 50-50. Para que nosotros tengamos más por ciento en la política que los hombres. 50-50. Porque no es justo, Vitorino, que si tú trabajas mucho, a ti se te deje tu oportunidad para otra persona. Y se lo han ganado, se han ganado su espacio, la mujer se lo ha ganado. Eso no es cuestión de que nada. Sí, que estoy digo que siga ganándose lo más y más. Es más, oye lo que te voy a decir. Dime, Vitorino. Yo conozco mujeres más inteligentes que sus maridos. Ay, pues claro. Más capaces. La mía es más inteligente que yo. Más capaces que sus maridos. La mía es más inteligente que yo. Es más, yo, 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 yo me callo cuando una mujer habla. Ya. Sí. Yo me callo cuando una mujer habla. Un abrazo, hermano. Gracias, Vitorino. Señores, terminamos el programa. Pero esta noche a las once volvemos con ustedes. Línea de denuncia. Para entonces cualquier denuncia que nos quieran hacer llegar, pues nos llaman al... Pónganmela cuando sea posible. Ok, la están buscando mis amigos. Mientras tanto en WhatsApp, 809-273-6774. Ese WhatsApp. Vi la línea de denuncia. Llamen ahora a Verónica que está esperando sus llamadas para que me pasen las denuncias y las pongamos en nuestros noticiarios. 565-373-7189-200-0037. Nos vemos esta noche.